Uy, positivo, positivo, positivo Doña, oiga, doña, pague, pague, doña, pague Doña, tenemos una orden aquí de detección de corriente ilegal atravesando cable UTP Ahí está, ve Ay, papi, estoy que me corto Ahí está, revisa, revisa, revisa Doña, y entonces, doña, ¿cómo va a ser posible que el mes pasado usted pagó 250 mil pesos de luz y este mes nada más pagó 2.500 pesos? Papi, positivo, contrabando Debido al éxito que está teniendo el valduparense Iván Córdoba, más conocido como el negrito en las redes sociales Fue contactado por el canal RCN para ser parte del reality MasterChef que iniciará en los próximos días La receta perfecta de la rica experiencia Los mejores ingredientes de creatividad El canal RCN confirmó la nueva temporada de MasterChef Celebrity Uno de los realities más preferidos por los colombianos Y que contará con la participación de varios famosos y creadores de contenidos en redes sociales Entre ellos se encuentra el negrito, quien desde hace años viene creando contenido para redes sociales Su lucha, responsabilidad, trasnocho y lágrimas lo han llevado a ser hoy el influencer más reconocido y con mayor números en Instagram y TikTok en Valledupar En esta última cuenta con más de un millón de seguidores El creador de frases como Ahí está, donde estudiaste en el SENA O cálmese, cálmese, estudia ingeniería ambiental Ey, manito, ¿qué? ¿Qué hay por ahí? No, nada, sí Voy a cortarte la luz, ¿eh? Papi, finiquitiquis Ey, pero ¿qué tiene? Que te noto como triste, como bajo de energía Oja, lo que pasa es que yo salí de pelear con mi mujer Es que le pegué al niño ¿A cuál? A Amperángel Antonio Amperángel, Ampero, Amperángel, Amperángel Antonio Claro, Amperángel Antonio, mani, mira, ve Me tocó cascarlo ayer, mani, lo ajuste y le bajé el voltaje Sí, ¿y con qué le pegaste? Oye, tengo como 5 metros de cabrón de 3 pelos de ese Ah, tú eras el que se lo robaba de allá a la oficina Yo lo cogí, corté como 2 metros y medio Lo electrocuté porque lo conecté Le puse un tomacorriente y lo metí a la corriente así y le pegué Lo electrocuté, lo ve aquí, ve Le dejó un rayo aquí Quedó tieso, tostado Mani, lo que pasa es que ese pelado está reverde, mani Tiene el amperaje alto